El alcalde de Gandía, Arturo Torró, ha firmado el contrato administrativo que autoriza la instalación de contenedores de recogida de ropa a la Fundación José María Aro Intra, que se encargará de disponer dichos contenedores que serán gestionados por Cáritas Diocesana. El alcalde de Gandía, Arturo Torró, ha firmado el contrato administrativo que autoriza la instalación de contenedores de recogida de ropa a la Fundación José María Aro Intra. La Fundación José María Aro Intra.